Bienvenidos al canal Cámaras de Seguridad de la empresa BIT, mi nombre es Héctor. En esta oportunidad vamos a compartir un video sobre lo que es un netting, lo que se redomina DLSM y un ejemplo práctico. Van a instalar unas cámaras IP y en una empresa y el administrador de la empresa les dice utilicen las direcciones IP 10.20.1.0 barra 30. Muchas veces uno se asusta y dice que significará esa barra 30. Dice que van a hacer un enlace punto a punto y te dice que utilices Bain 10.20.1.0 barra 30. Nosotros estamos en Guayaquil, Ecuador. Si tienes algún tipo de proyecto, bodega, empresa, casa, lo que ustedes necesiten, nos puedes contactar. Aquí te comparto mi número de mi WhatsApp. Y te dice el administrador, te dice vamos a utilizar BLSM y te da la dirección IP 10.20.1.0 barra 30. Y tú no sabes qué significa. Lo que significa que es una máscara de subred de longitud variable. Quiere decir que el administrador tiene para las cámaras, por ejemplo, 10 direcciones IP. Para la telefonía IP tiene 20 direcciones IP. Para lo que son los servidores tiene 5 direcciones IP. Por eso es que se le conoce como longitud variable. Se produce cuando el diseño de subred utiliza varias máscaras de la misma red. Ahí nace lo que es el término de subnetting. Si te está diciendo que es una barra, barra 30, lo que te está diciéndote es que va a utilizar 4 direcciones, 4 direcciones, de los cuales 2 direcciones son válidas. Recordemos que en todo segmento de direcciones, la primera y la última no se utiliza porque eso es para Broca. Y la máscara 255.255.252. Quiere decir que para ese radioenlace, el administrador de red está utilizando solamente dos direcciones IP. Por eso es que te da la dirección IP barra 30. En este caso, lo que tienes que realizar es asignar 1.1 y 1.2, que son las dos direcciones. Es el siguiente del número que te da el señor, el administrador. Te da 10.20.1.0. Ya sabes que es barra 30. Significa que solamente puedes utilizar dos direcciones IP. Uno va para el punto 1 y el 1 va para el punto 2. Normalmente, nosotros utilizamos de forma directa o indirecta, barra 24. Siempre, por lo general, vemos 255.255.0. Significa que vas a utilizar 254 direcciones IP válidas de las 256. Entonces, cuando vengan y te digan, vamos a hacer un segmenting y vamos a realizar con BLSM, lo que está hablando es que el administrador va a utilizar un número limitado de direcciones IP bloques diferentes y te va a decir barra, barra 30, barra 20, barra 28, barra 27. Bueno, espero que te haya gustado este pequeño video tutorial para que cuando estés con el administrador de red, tú sepas qué es lo que él te está hablando o qué es lo que él te está comentando y no tengas ningún tipo de errores o algún tipo de miedo. Saludos. Saludos.